En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios de la Misión de San Andrés en Tijuana, Baja California, México, de la Diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para noviembre 9 de 2018 según San Juan. Un templo debe estar limpio o sucio. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti! Predico hoy particularmente para mis hermanos romanos. Muchas veces veo una piedad, un pietismo, diría, podría yo llamarle maravilloso, si no fuera tan mal llevado. Es que yo sentí que un Jesucito me estaba viendo desde el templo. Es que yo sentí mi corazón. Sí, qué bueno que sientas. Pero que ese sentimiento no se quede en un simple sentimiento. ¿De qué te sirve o qué cambio hay en tu vida? Cuando tú sientes esas cosas, pero sigues viviendo como pagano. Más bien es un sentimiento que el demonio pone en tu mente para distraerte de lo que es realmente importante. Y ahí la pregunta principal. ¿Un templo debe estar limpio o sucio? Casi nunca se predica de esto. ¿Cómo es que Jesús habla del templo de su cuerpo? ¿Y qué significa el templo de su cuerpo? Es muy fácil reducirlo a decir, ¡Ah, es que cuando lo mataron al tercer día resucitó! Etcétera, etcétera. Algunos de nuestros hermanos protestantes dicen que Jesús no quería tener grandes templos. Y es cierto. El propio Señor, Dios le dice al rey David, ¿Acaso tú vas a construir un templo donde yo habite? Porque no es ni San Pedro, ni San Juan de Letrán, ni ninguna catedral el templo donde habita el Señor. Sino tu cuerpo y mi cuerpo, tu alma y mi alma. Y entonces la pregunta se hace crítica. ¿El templo debe de estar limpio o debe de estar sucio? Es decir, tu persona y mi persona debe de estar limpia o debe de estar sucia. ¿Podemos pensar en tener a Dios en nosotros? O peor aún, como dicen algunos ontológicos, metafísicos, desmañanados, que hay un cambio ontológico, como si nos injertaran a Dios y entonces ya somos del mismo palo que Dios. Seríamos otros dioses que elegía tan grande. ¿O que tenemos a Dios, lo vamos a sacar de la bolsa? No es así. Dios nos tiene en su mano. Y aquellos que nos ha llamado imponiéndolo en las manos, es precisamente para que nosotros hagamos la obra de Dios, que seamos otros Cristos. Y todos, pero especialmente los consagrados, tenemos una gravísima responsabilidad de mantener nuestro cuerpo limpio. ¿Qué significa tener el cuerpo limpio? No significa vayarnos diario. Significa, como dice San Pablo, no unas tu cuerpo con una prostituta. Y ahí tendría que llamarles fuertísimamente a ustedes, queridos hermanos presbíteros, que rompiendo su promesa de celibato, se acuestan con mujeres, o peor aún, tienen mujeres y hijos. Aquellos de ustedes, queridos hermanos en el presbiterio, que tienen tendencias homosexuales y son activos, ¿piensan acaso que Dios queda con ustedes? De ninguna forma. El Salmo lo dice muy claro, ningún inícuo puede estar delante de ti, Señor. ¿Cómo pretenden entonces realizar algún sacramento, si están ustedes viviendo así peor que pagados? Mantener limpio el templo quiere decir mantener limpia nuestra mente, nuestra alma, purificada, alejada de todo pecado. De eso les quiero predicar el día de hoy. No puedes tener el templo un poquito sucio. Tienes que estar completamente limpio. Tienes que estar dedicado a Dios, constantemente preocupándote y por eso el cumplir los mandamientos tiene que ser la primera de tus metas. Y no importa que llores cuando veas que no puedes. Cuando te des cuenta que no puedes por ti mismo, pídele a Dios, porque para Él todo es posible. Gracias.